El jefe mío dijo que le diera 20 mil pesos al que resuelva el fallo, que él lo ha llevado a tu aparte y nadie ha podido resolver ese fallo. Este vehículo llegó aquí. ¡Ah, mira! ¡Ah, este vehículo lo conocí! ¡Lo conocí por esa puerta! ¡Ese es el agente de Pronto Humano, de la agencia del pego! Del jefe mío, de Pronto Humano. ¿Usted está trabajando con ellos? Sí. ¿Con Guachimau? Uh, mira qué bien. ¿Y cómo están ellos? Esa gente está bien ahora mismo. Ahora mismo esa gente está contenta con la llegada del nuevo año. Y le desean a todos sus clientes muchas felicidades y un própero año nuevo. Y le agradecen también por haberlo elegido como su agencia de confianza, por haber formado parte de la familia de Pronto Humano. Ellos le agradecen a todos sus clientes. Y le mandan muchas felicidades y própero año nuevo. Entonces son 20 mil para que resuelva el problema. Que resuelva el fallo. Eso está resuelto ahora mismo. Mira, dame el favor, apriéndame eso ahí, apriéndamelo puro. Apriéndelo primero, apriéndelo. Apriéndelo bien. No te vas a hacer algo de esto, me da algo de eso. Yo sé cuál es el problema que tienes. No te vayas de abajo. Y abajo tú me le vas a apriéndame el muflo bien apriéndolo. Después te vas a agarrar el cable de la luz que pasa por los estremeños y me le vas a apriéndame eso ahí. Dale a prender. Ahí, ahí, ya. Júbete que yo también te iba a resolver el problema. Eh, no vende mil pesos. Venga, no, parejo. No, no, espérame, ¿por qué hago 100 pesos? Bueno, él dijo que le diera 20 mil pesos al que resolviera el problema. Y el que resolvió el problema fue yo. Tú lo que estabas hablando ahí. Coge siempre eso.